Ndikikon, yaknyahai, mihawan, aganahietkam, Siruki. Relato pícaro, el que nos espera el día de hoy, Siruki. Pues, sabido es, que en el amor, los opuestos se complementan, o bien, las malas y chismosas lenguas, buscan motivos para justificar la unión de dos corazones compatibles que se unen, a pesar de estar encerrados en cuerpos muy distantes entre sí. Por ejemplo, pues quizás, en más de alguna ocasión, hemos pecado de criticones, cuando vemos a una mujer hermosa tomada de la mano de un hombre feo. Ahí, susurramos que seguro es adinerado, y solo atrajo a la dama por los lujos que le regala, a cambio de su tiempo, afecto o vistosa compañía. También, en caso contrario, cuando un hombre de porte elevado y gallardo, trae de su brazo a mujer poco agraciada, o con facciones, que a muchos parecerían desagradable, salimos con afilada lengua, a decir que ya le dio agüita de calzón, hierbas toloacheras, o seguro le conoce oscuro secreto para recibir tanta gracia del caballero. ¿Por qué será que sea tan tentador estar atentos a las historias románticas del otro, sin ver las nuestras primero? Siendo así, los Icoots tienen entre sus miles de cuentos, historias y anécdotas, una que me parece muy peculiar, pues habla de cómo, tras el paso de los siglos, solo aquellos que permanecieron más apegados a sus identidades, pueden verse con ojos transparentes, amorosos, capaces de saber cuándo y con quién mantener el linaje antiguo de sus ancestros más puros. Durante la era post-revolucionaria, muchos aguerridos soldados fueron a dar al mundo Icoots, llevando consigo palabras de bravura y valentía en los campos de batalla. Otros arribaron con billetes por delante, queriendo comprar las tierras, las aguas y a las gentes, para establecer ahí, industrias que juraban habrían de llevar progreso y justicia social al pueblo mexicano. Catrines, exmilitares, bandidos, comerciantes, campesinos, rebeldes y aliados, iban y venían a los pueblos que durante milenios, estuvieron tranquilos al ritmo de las olas del mar. Uno de aquellos empresarios, llegó cargando en su lomo de burro, varias tinajas de cerveza, maderos ungidos con esperanza, y un comercio innovador, que seguro daba frutos donde fuera que se estableciera. Este esforzado caballero, era por supuesto, un cantinero. Sabía que otros se habían establecido en poblados de acelerado crecimiento, como Juchitán, Salina Cruz, o Santo Domingo, Tehuantepec. Pero él, él tenía la vista puesta sobre San Dionisio, San Francisco, o San Mateo del Mar. Creyó que ahí la cerveza sería más que un elixir, pues junto al mar, y con tanto calor, los pobladores lo adorarían. Pero triste fue enfrentarse a un choque cultural, ajeno a sus ambiciones. Aquí al borracho se le castiga, aislándolo de la comunidad. Solo beben los ancianos, en fiestas sagradas, las madres y padres, cuando hay fiestas de índole familiar, y nada más, ¡sáquese a volar! El líder comunitario fue implacable con sus palabras, pero el obstinado empresario erigió su lugar de vicio a las afueras de uno de los tres poblados, rogando que los teporochines acudieran a él. Magna sorpresa, que no fueron los Icoots, sino otros grandes civilizados, los que acudían los fines de semana a relajarse, tras laborar en las nuevas construcciones petroleras, que se erigían a lo lejos, sobre el mar, como monstruos contaminantes. Desde jefes de operación, ingenieros, albañiles, carpinteros y aficionados a la política desbandada del país, se daban gran festín con cervecitas importadas de horrible sabor, para endulzar su griterío de falso conocimiento, sobre la fuerza impulsora de civilidad, que salía desde la gran ciudad de México. —¡Ah! ¡Mira nada más a estos andrajosos! —¡Pues que nos enteraron que ya la revolución ha traído justicia! —¡Ah, pero son tercos y les gusta vivir llenos de harapos! —exclamó un obrero de primerísima calidad. —¡Sí! ¡Al pueblo mexicano de las grandes ciudades! ¡Porque a nosotros los campesinos que anduvimos junto a Zapata, nos dieron puro mole de tierra! —gritó un sombrerudo desde la barra. Las risas de aquellos barbáricos extraños, atrajeron la mirada de una mujer y co-ots, que no sabía muy bien qué esperar de un ajetreo, nunca antes visto en su comunidad. Era ella, por supuesto, una gran belleza a la que todos trataban con respeto, y nadie se atrevía a mirarla siquiera, pues conocían su ascendencia. Pero para aquellos bigotones, barbudos y cejudos, era una indita de ojos alegres y coquetos. —¡Ey! ¿Cuánto quieres perder, a que no besas a la india esa que tanto nos mira desde la playa? El cantinero, quien ya llevaba tiempo recorriendo los pueblos y conociendo a su gente, tratando de tentarla como lo hace el diablo con ánimas inocentes, le susurró que aquella belleza era famosa y respetada. Juró por la virgencita y su santa madre que no había hombre que no soñara con ella, pues sabía usar sus encantos. A todos los atrae, a nadie se le niega, pero algo esconde porque después de verla a solas, los mujeriegos se vuelven célibes, y sus enamorados huyen despavoridos apenas la vuelven a ver. Un fornido envalentonado, héroe de la revolución, según decía él, juró que la iba a domeñar como vaquero a potranca salvaje. Así, salió y la llamó con su grave voz. Me dicen que usted es mujer brava. ¿Será que aquí no hay hombres pa' usted? Dicen, pero se mira usted muy bragado, y así me gustan. ¿Nos vamos? Ningún macho admitirá que una mujer con iniciativa le hace temblar los bigotes y las piernas, y sin querer, lo transforma en dócil cachorrito. Imaginen pues, con qué liviandad, la hermosa Icoots se llevó al monte al bravo revolucionario, que tras apenas dos horas, llegó pálido a la cantina, listo para tratar de borrar su memoria con todo el alcohol que hubiera ahí. Las risas de los presentes no se hicieron esperar. Salieron dos, luego cuatro valientes que empezaron una rara tradición, apostar todo el alcohol de una noche para ver cuál de todos era capaz de hacer que la mujer entrara espantada y no al revés. Como imaginarás, el misterio creció cuando ninguno fue capaz de confesar la razón de su miedo ni su incompetencia para seducir a tremendísima mujer. Sin embargo, una tarde, llegó de pueblo vecino un hombre menudito, de corta estatura, con pocos cabellos y facciones chatas que escuchó la historia y les dijo con singular alegría que él la iba a enamorar. Y no solo eso, que ella caería rendida a sus pies. A estas alturas me creó lo que sea. A ver usted, ni el más catrín pudo doblarla con sus versos y rosas. Y usted, comerciante panzón, ¿cree que la volverá loca de amor? ¡Ándele pues! Yo mismo le pago dos días de fiestas y me la trae, aunque sea tomada de la mano. Salió así el chaparrito a buscar a la famosa dama. Y al dar con ella, el rito se repitió. Ella le tomó de la mano y se lo llevó al monte. Las dos horas reglamentarias habían pasado y ni rastró del sujeto. Hasta el representante de justicia se sintió nervioso. Estaba listo para salir en su búsqueda, pero aguantó con su mezcal en mano. Como a las cuatro horas, llegó el hombrecito con un latigazo que le cruzaba media cara, de por sí fea, pero tras él, la mujer con una enorme sonrisa. Él se sentó en una mesita de madera y de inmediato, el cantinero fue a servirle la primera copa cumpliendo su palabra. Antes de que pudiera nadie hablar, ella chasqueó los dedos desde la puerta pidiendo un vaso con agua y tras aclararse la garganta, dijo, Mañana me casaré con él. Este sí es hombre. Este sí cumple. Dando media vuelta, salió dejando a todos con la boca abierta. Corrieron rápido a preguntarle al hombre cómo le había hecho, pero este no respondió. Más bien fue un niño que entró a los pocos minutos o al heraldo de la pareja. Mi hermana combatió con ese hombre que es un armadillo. Por eso ella no lo pudo morder con sus colmillos y apenas le latigueó la cara. Él la sometió usando su caparazón y le mostró que es uno de los nuestros. Nadie entendió una palabra del muchacho, pero en el pueblo supieron entender que ella y su familia conectados aún a sus ombas eran Nombasiuk y no iban a enamorarse de cualquier barbaján pretencioso de ciudad. El hombre también lo era y por eso juntos unieron sus corazones a pesar de las grandes diferencias físicas. A la mañana siguiente el cantinero y todos los foráneos arreglaron la cantina con flores e invitaron a un sacerdote para ver la feliz unión de un gordito, calvo y chaparrito con una esbelta, morena, elegante, guapa y alta mujer. Pero ellos nunca llegaron. Recuerda que puedes apoyar este proyecto suscribiéndote al Patreon para promover el juego de rol o bien puedes buscar los siguientes libros disponibles en Amazon en Español and English Version. No olvides dejar tu comentario, compartir y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el siguiente video.